Snapchat continúa apoyándose en la cobertura deportiva, mientras busca formas de expandir su alcance y resonancia, anunciando un nuevo acuerdo con la Liga Europea de Fútbol La Liga, que hará que Snap presente contenido exclusivo destacados semanales, archivos históricos, goles principales y más. A principios de este año, Snap anunció la expansión de sus acuerdos del contenido con la NFL, WNBA y la NBA, cada uno de los cuales está produciendo contenido exclusivo para Discover junto con experiencias AR en evolución y Clips Spotlight. La Liga se sumará a esto y Snap también espera que su oferta deportiva ampliada ayude a mejorar su valor entre una gama más amplia de usuarios, lo que aumentará el valor de su oferta publicitaria.